Convocan a cumbre de la educación por la paz. El presidente del Observatorio Ciudadano en Durango, Elier Flores, señaló que se busca que la estructura de todo lo que es la transformación del ser humano sea a través del sistema educativo. En México, la violencia cada vez es más extrema. Yo creo que la convocatoria habla del interés propio que existe. Mira, lo que pasa es que haciendo conciencia en México las cosas no están bien y por lógica creo que la violencia cada vez es más extrema y nos va a llevar a unas situaciones muy complejas dentro de este tejido social que se está perdiendo. Y queremos que la estructura y la columna vertebral de todo lo que viene a ser la transformación del ser humano en Durango sea a través del sistema educativo.